Condenar a Omar Emir Chabán por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432 en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de autor a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas. Tercero, condenar a Diego Marcelo Argañarás por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y al menos 1.432 lesionados en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe necesario a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Cuarto, condenar a Carlos Rubén Díaz por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y por lo menos 1.432 lesionados en calidad de partícipe necesario a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas e inhabilitación especial perpetua, condenar a Fabiana Gabriela Fibi por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública a la pena de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación especial. Séptimo, condenar a Ana María Fernández por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública a la pena de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación especial. Condenar a Raúl Alcides Villarreal por considerarlo partícipe secundario del delito de cohecho activo a la pena de 1 año de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso y costas. Décimo primero, absolver a Raúl Alcides Villarreal en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte y de homicidio simple en las modalidades de coautor, partícipe necesario y secundario que fuera materia de acusación por el beneficio de la duda. Costas por su orden. Décimo segundo, absolver a Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eliazer Torrescón, Maximiliano Dejerfi, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio Cardel en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores en concurso real con el delito de cohecho activo, tanto en calidad de partícipe necesario como secundario.